Y hola que tal amigos Youtubers Aquí es su amigo Nectose Continuamos con el gameplay de Need for Speed Y nos habíamos quedado en que estábamos haciendo las carreras De acá del Blacklist Número 3 Vamos a terminar las 3 que nos faltan Porque habíamos hecho 5 en el anterior No, 5, ahí está la 5 Vamos por el siguiente radar A ver que tal nos va Y estuve tomando gaseosita, ¿viste? Porque la voz no aguanta Jaja Vámonos Si no me salió el arranque perfecto Pero no importa Vamos entonces a ver cómo va Eso fue para la derecha Para la izquierda Para la derecha Del viejo alaya El tigre Bueno, así la chocaron ella Bueno, a que ese entonces Vía, me mandaron el último Puede ser el típico Me olvidé que era rar Jaja Eh... No, pero si no no A ver Ah... Acá dijo es un radar a la derecha Person curva En este voy a saltar bien poco Atención patria Noreste Joder... 184 eh Echando carreras Joder... No, 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 no ¿Qué? ¿Ese era un poli? Parece un carro común y corriente Claro, cuando pone la sirena recién No, 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 no Pero no vale No vale No vale No vale No, pues ya no No, no, no Au Pero si estás persiguiendo a 4 O sea, enfócate en los demás también No, no me sig... Au No, 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 no No, no, no No, no, no No lo hago No lo hago No sé cómo lo voy a hacer Pero no lo hago La ship La ship Acaba El código 6 está fuera de mi campo visual Allá voy Allá voy Nooo 210 kilómetros Me fui a demasiada velocidad Las probé Están sospechosos Voy a acercarme Su madre, cuánto policía hay acá Qué abuso Ni cuando me persigue velocito No, no rompáis la formación Y otro pinche avión ha pasado por mi casa Bueno Deciría tener una cosa para que no se escuche nada de eso Pero no, no existe Una cúpula así como de la gente 47 Nos le grita si nadie le escucha Supuestamente Jajajaja Cuando podáis decirnos cuál es la situación Ooooooh Ooooooh Eso Qué bonito de rato me salió Quinta ese policía No me creo No me creo Eso Eso ya está muy bien ¿Está muy bien? Au Vamos, vamos, vamos Un segundo aún O sea que por 5 casi Bueno Vamos a poner unos 50 años No sé qué vano, ¿no? 5 Por así decirlo casi 100 puntos Me está pasando, ¿no? 80, 80 kilómetros Tengo que llegar en ese 300, ¿sí o sí? Sí, a 300 Bien Bien, 330 Con eso ya lo pasé, yo creo Espero Eso espero Empecé Che carro No, ¿qué? ¿A cuánto fue ese güey? A ver, a ver ¿Qué? 400 kilómetros 400 kilómetros Qué feo No malo No, de que me ha pasado demasiado No, de que me ha pasado demasiado La madre Por que si eres maldito Por tu culpa Tengo que llegar, ¿qué? A 300 Ah, no, no No, no, no Ah, fué Ah, otra vez Ni modo Es que fui A muy poca velocidad En algunas curvas Y eso no me garantizó Así que vamos De nuevo a ver si sale Vamos a ver si sale esta vez 165 No mames Bueno, por dos puntos de alta está bien Todos han hecho casi lo mismo de la serie que yo Au A excepción del ISO Que son dos puntitos más Oye, verde el ISO A eso, 180 Eso ya me mantuvo en el primer puesto A ver si con eso Hago más Pues sí, aún sigo manteniendo En el primer puesto, estamos bien Au Tal vez voy a frenar como debe ser para llegar bien A los fradares A lista sea No te choques 149 Siempre el carro se me va a ir de costado No, la policía, no Ok Detrás de ese carro Ya está Ya está en condición No Parecieron los de condición 3 Qué raro No, ok 89 kilómetros No mal es Ya la freé con eso Sí, ya la freé con eso Creo que llegara creciendo No más Uy, qué feo Las freé Las freé Pero bien feo ¿Qué? Ah A ver si con eso la reparo un poco Parece que sí No 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 Sí, bueno Tercero El que me había mandado un cuarto No No Acabo Con todo Con todo lo que puedes Eso 232 Vamos, vamos Segundo Segundo Bien, segundo Ahora tengo que sacar 309 y 330 kilómetros Como anteriormente Dice Acá debemos sacar Un número de velocidad 219 Ah, no es suficiente Lo veo Código 3 Ah, pero ¿Por qué te chocas? No, no es suficiente 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 Nuestro código 6 Casi se lleva Casi se lleva Vamos, vamos Es el primer puesto Parece que se ve bien chocada Eso me da oportunidad Eso 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 Pero es el 41 Ya, con eso Debo sacar Una buena ventaja Aunque sea No, 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 no Ah Pierdo Toda esa velocidad Pero bueno Se puede recuperar De cierta manera Pero se puede recuperar No, también No, pues Y todavía También Toda la pinche Vía se ocupa No 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 Esto también Se ocupa Toda la vida Con todo Con todo Con todo Con todo Bien Lo logré Y ahora siguen lositos Ahora fue Au Ah, mira Yo hice uno Un chilipazo ¿Qué se ve? Es un animal Ah, chuta ¿Estás haciendo La persecución De ocho? Sí, de ocho minutos Bueno, dirá que no A ver Que me persiguen A ocho minutos Pierdo Un animal ¿Qué? El animal No Condición 3 Me ha sido persiguiendo ¿Qué fue con ese número buggeado ahí a la derecha? ¿Qué fue con ese número buggeado ahí? ¿Qué fue con ese número buggeado ahí a la derecha? ¿Qué fue con ese número buggeado ahí? Es una velocidad con un armado La presión es que no le puedo dar mucho bloqueo si no iba a fuera Y no sé, creo que hacerle el daribis posible a los policías, chocar, etc. Si no me equivoco, bueno. ¿Qué es esa cosa de las... Esa cosa de 5.000, de 6.000 dólares? Que no se olviden, no sé. Que básicamente son infracciones y cosas, pero... No veo que me aumente tan rápido. ¿Será por cuestión de tiempo, no? A seguir, a seguir, a seguir, a seguir. Ahí lo sé. ¡Ahh! ¡Echo a este palito! ¡Ay, en serio! Quítese. Yo quería meterme por ahí, pero me salió mal. ¡Ah, de nuevo! Vamos a ver a dónde vamos ahora. Capaz tengo que volver acá a la derecha. Sí, voy a volver a la cara del ITC. Pues supuestamente eso son infracciones, creo. Creo. Creo, no estoy seguro. Ah, no. Un bloqueo. Entonces... ¿A la derecha? Creo que es por hacer esas cosas. No estoy seguro. Ah... Sí, creo. No sé. No estoy seguro. 30 segundos. No, mami. Qué bello. Ya me perdieron. A ver. A ver, a ver. Ya voy. Porque sí, estoy atrás. Acá estoy, amigo. Condición 4 Ok Rino, señor Rino ¿Por qué me hace ese perjuicio? Uy, me quiere meter al cajón ya Tranquilo, pido Yo no me maté a nadie ¡Au! ¡Andalo! ¡No me cambio el pedo! ¡Caráster! ¡Achóquense! ¡Achóquense, pide! ¡Ah, madre! Otra vez vamos a dar la vuelta A ver, a ver ¿Qué pego con el humo? ¡Qué pego que se ve ahí! ¡Ahí! Se quedan Mis ojos ¡Adiós! ¡Está en 60 segundos! Bueno Solo el helicóptero A ver El helicóptero es uno que persigue Y los Rinos que casi me chocan Bueno, dice que tengo que hacer Una percepción de 8 minutos Pero ¡Qué uso! ¡Muérase! Eh... Ok Me parece que destruyendo las cosas Y eso Me aumenta ese Ese puntaje de ahí De los policías No estoy seguro Que exactamente es No me acuerdo Pero como era Pensé que solo No solo la hacen en tracción Y no vamos a ir en contra Tal vez Será que ir en contra ¿Eh? Sí Porque me estoy que me choco con todo No pasa nada Me choco con gente No se puede chocar con un civil Demasiado Necesito librarme La mayoría ¡Au! ¡Pucos! ¿Qué me van a rodear ustedes? Me voy por acá Aquí, chau ¡Quién mató a los putos, loco! ¡Ah! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Aquí no lo viste? ¡Ahí está! Chau ¡Muertos todos ahí con eso! Más allá creo que hay otros ¿Sí? Yo voy a ser un 6-19 Cuidado, te meto a las cuerdas Ya fuiste Oh, oh Bloqueo después del túnel Antes del túnel ¡Ah, la verga! Oh, oh Esto es malo Chau Me meteré por este atajo Que es mi bebé Por acá Si no pasan Fácil de despistarlos por acá No saben si ya salí O... ¡Ja! ¡Adiós! ¡Ah, a ver! ¡Este güey! ¿Quién fue? ¡Murió! ¿Qué se le pasa por sus todos? ¡Ah, vea! Se metió en frente de mí ¿Cómo quiere que...? ¿Cómo no quiere que le choque ahí a... Directo así de chau Ocho policías supuestamente me persiguen Once chocados, trece muertos Eh... A ver, vamos por ahí No Por acá, sí Adiós Se autoriza, ¿no? ¿En qué momento les autoriza? No, no, no Hemos coletido algunos tiempos para él Ya Ya Ah, no, no es a izquierda ¡Ja, ja! No sé, me dijo a la izquierda Ya no es a la izquierda O sea, supuse que era a esa izquierda Adiós Idiote A ver, ¿por qué me chulo? Ah, eso Adiós Me voy por el parque A hacer parkour ¡Dale! ¡Estoy fuera! ¡Au! ¡Dale! ¡No, no, 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 no! Acá hay otro para golpear Por acá Por acá ¡Oh, reina! Bueno, gracias, señor reina ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! Muertos, todos, todos, chistosos Hola, adiós ¡Ja, ja, ja! No voy por su bloqueo No voy. ¡ 我是 ¡God Little Book! ¿Está ahí? ¡Oh, no! ¡Ahí esta hay ahorita vale! ¡Oh, no down! ¡어야! ¡Es allí en el lado ¡ bunları! ¡Ahí esta como la como rosa el tiza Uy, es una mujer esa me va a matar no, 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 lo veo voy por él lo voy a estallar a tal no va ahora a ver bloqueo, bloqueo, ya bloqueo au pero eso es lo que queda presiden un polio no, no ah no, estaba leyendo al revés 16 chocados, 18 muertos au fuck 16 chocados, 18 muertos yo estaba leyendo al revés ah, la verga señor Rino, que le pasa no puedo creerlo la fuck con el Rino no, no, chao jajaja ok, ah ya, ya hice la de 8 minutos si, de sobra ya lo había hecho aún estoy haciendo estos de acá que quedan, bueno ya si completo los hitos como digo, mejor pero, hasta que espero que no me arreste nomás no me cofreado lo que quiero es librarme ya, de los polis pero no sé para dónde ir ya la verga hasta que me fui directo contra el muro duro contra el muro bueno, mejor si volteo por acá ay, un bloqueo un bloqueo de pudas no, no, no me van a engañar si es todo el bloqueo, bloqueo ah, la verga no, quería otra vez tan rápido ya los refuerzos vinieron no, no cállese negro adiós va por acá a la derecha esa cosa no, eso es ahí les dejo a las barandas que bien que bien que bien que me ayudó el juego ahí si no ese iba a ser recontra pero recontra injusto vean los rinos justo enfrente de mi nariz allá les va ah, claro de ahí no me ayudó el juego ah, y rodearon todavía ah, no mames inteligentes no pienses mames vamos por acá a la derecha que acá hay otros bossman por ahí es el justo de frente ya cayó, ¿no? vamos a ver qué por acá a la derecha ah, ya es ese de acá ah, y no me digas que ese es que me atraqué esa vez no, creo que no quítate, quítate no, 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 no no, no, no no puede ser no, no, no no, es ah, no aguante no, por qué por qué chica no señorita, señorita despacio despacio ay, güey bueno, como tengo dinero de sobra ya otra vez me ponen la x la embargo nunca me la embargan bueno vamos vamos a las carreras una carrerita más a ver si podemos hacer vamos a hacer eh un poco de sprint y con eso lo terminamos ya casi estuve cerca no puedo creerlo los superlacen lo mismo con los hitos ay dios ya vamos pago las fianzas que son bien baratas al lado del dinero que tengo pero ya que bueno aunque sea esto suele ganar tenemos que hacer puntaje niña eso es vamos vámonos se que nos dejé atrás lo dejó le he dejado bien la granja lo dejó bien la granja no, 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 no la ascaria puta madre No me animaba, no me fregué Quería ir por esto, pero como que me deslizé demasiado rápido No me salió Eso es Y los aviones, claro, dándole ambiente ahí Realismo al juego Como si hubiera aviones pasando por ahí arriba Pero ahí a qué se le va a hacer Muchos aviones que se aparecen de la nave Ese día en el Assassin's Creed es lo peor Cuando aparece los aviones Siempre que el grabaño Como si en... Esos salen subir un avión No mal Bueno Ni que fuera la máquina voladora Pero a ver, salgamos de aquí rapidísimo Si llegamos en el momento Se me da falta 10% de la carrera A ver ¿Qué fue ahí? No sé ¿Con qué me choqué? No sé A ver, llegué Llegué, motherfuckers Listo Bueno, hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado esta parte de Need for Speed No es Wanted Y nos vemos en el próximo video Amigos Chao, chao Lo paré ahí Porque hablan los policías Y me frean siempre cuando hablan Nos vemos Chao Chao Chao